A la nena mía la han tocado, un compañero del colegio y las directoras lavan las manos, no quieren dar la cara. Yo lo único que pido es que se hagan cargo, yo a la nena mía la tuve que sacar del colegio, no se quieren hacer cargo. Y ahora se están escondiendo, no quieren dar la cara. ¿Cuándo pasó? Esto fue el miércoles, pero el martes le tocó la cola, y el miércoles pasó ya mayor. El intento de violación tiene la chica, la nenita y mi nieta. Y que dé la cara a la directora. Nosotros venimos de la villa del kilómetro ocho, y saben lo que cuando hay un problema, saben lo que nos dice ella, que los chicos de ella tienen prioridad. Y los que vengan de la villa, que quedan para el último. Entonces, ¿qué hay que esperar? ¿Que violen una criatura o maten una criatura acá para que ella haga algo? ¿Por qué lo discriminan? Porque nosotros venimos de una villa. La chica tiene intentos de violación. Toda moreteada, tiene la costilla morada, tiene el brazo morado del que el tipo la apretó. Usted diga que no se le dio por apretarle la garganta, porque si a la chica le apretaba la garganta es flaquita, seis años tiene. Los padres aseguran que el autor del hecho es un menor de 13 o 14 años, que protagonizó un episodio similar fuera de la escuela el año pasado, que investiga la justicia todavía, y pretenden que sea expulsado de la escuela. El día viernes salió la maestra a decir que tenía que investigar bien, porque lo acusaron al nene de ella, y no tiene nada que ver. Al nene de ella, al más grandecito, también abusaron de ella, y quedó en la nada. Y ahora lo acusan que le tocó a la nena de ella, y no fue así. Dicen que es un nene más grande que ella, y que le tapó los ojos y no se da cuenta la nena quién es. Y eso ocurrió en el baño del colegio. Y tanto como la directora y las maestras se lavan las manos, porque esto queda en la nada. La directora de la institución intentó explicarles a los padres las versiones con las que contaba, junto a su vicedirectora, que en determinado momento resultó agredida. No ha pasado absolutamente nada, yo cuido los baños todos los días, y no ha pasado nada, los maestras que cuiden dentro los baños. ¿Cómo me dejó decir que no pasó nada? 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 La vicedirectora estaba a cargo del turno ese día. La fe ya intentó explicar a los papás que no es solamente que lo hacen los docentes, están distribuidos, sino que también lo hizo ella. Y bueno, cuando ella quiso explicar esta situación, que ella personalmente estuvo controlando los baños, fue agredida por la abuela de la niña damnificada. ¿En este caso hacen alguna denuncia ustedes? Seguramente vamos a tomar las medidas, porque creemos que en nuestra condición de docentes también tenemos algunos derechos como, obviamente, ciudadanos que somos. Y no nos parece que tengamos que, por una situación dura que se viva, que no tengamos que vivir situaciones de violencia.